Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor Llamemos de una vez entonces a nuestro experto, el doctor Juan Fernando Gómez Que es una eminencia en el tema, él es director del programa Crianza y Salud De la Sociedad Colombiana de Pediatría Y es además miembro del Comité Nacional de Prevención de Muerte Súbita Infantil O sea, mejor invitado no podríamos tener Y doctor, la de todos los doctores, pues es muy apretada la agenda Pero hoy en particular, gracias por abrirnos un espacio en la suya Muchas gracias a ustedes por la invitación Y esperamos que todos podamos aprovechar este programa Que avanza tanto en aspectos de educación y de crianza Para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros niños y niñas Empecemos por el principio, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Qué es la muerte súbita? El síndrome de muerte súbita infantil Se define como la muerte inesperada de un niño o niña menor de un año de edad Muerte cuya causa no es posible establecer Ni mediante el interrogatorio a las personas que estuvieron cerca Ni mediante la autopsia y los exámenes que se puedan tomar después de la muerte Se ha visto que no se alcanza a precisar una etiología, una causa verdadera Esa sería una definición más o menos amplia de lo que es el síndrome de muerte súbita infantil Que en un país como el nuestro, en Colombia, ocurre, de acuerdo con los registros Más o menos en 370 niños fallecen por año con este diagnóstico 370 niños Exacto, teniendo en cuenta que muchas veces no se registran todos Colombia es un país donde hay zonas muy apartadas Donde muchas veces no se alcanzan a registrar muchas cosas O sea que es una entidad frecuente y sobre todo devastadora para una familia El síndrome o síndrome se llama así, síndrome de muerte súbita infantil Infantil decimos hasta qué edad Usualmente hasta el año de edad Hasta el año de edad podemos decir Que en el primer mes de vida no es muy frecuente La máxima frecuencia de aparición está entre los 2 y los 4 meses de vida Siendo frecuente hasta los 6 y luego su frecuencia va disminuyendo hasta el año Muertes que ocurran más allá del año de edad Hay que pensar en otras causas y mirar otras posibilidades etiológicas Como decimos en medicina Doctor, para claridad entonces Digamos que el periodo donde hay que poner más atención Sería entre los 2 y los 4 meses en la edad del bebé Yo diría que el primer año, definitivamente Pero por la mayor incidencia de casos entre los 2 y los 4 meses Y digamos que después del año uno ya puede dormir más tranquilo Pues en realidad ya hay muchos aprestamientos en los niños Ya hay defensa vigorosa, digamos así, de su respiración, etc. Y usualmente no es fácil tener a un niño en una posición determinada y fija Durante toda la noche después del año de edad Doctor, usted ahora en la definición que nos daba decía Que ocurre por una causa que no puede determinarse Pero sí se ha detectado que la manera en que los acostamos Puede disminuir ese número de muertes Definitivamente sí Hay una serie de factores de riesgo para que esta situación tan terrible ocurra Y se ha visto que por ejemplo el acostar a los niños boca abajo y de lado Puede guardar una relación muy alta con la aparición de esta entidad Hay otros elementos importantísimos como es el hábito de fumar El contacto con el humo del cigarrillo en el seno de la familia Se acompaña también de una incidencia mucho más alta Eso significa que donde hay madres gestantes o bebés No debe haber fumadores No debe ser permitido Definitivamente es del etéreo el hábito de fumar cuando ocurre Es del etéreo para todas las personas Pero cuando ocurre es cerca de los niños La nicotina sensibiliza ciertas células del cerebro Y bloquea mecanismos de adaptación y de relación entre lo que es la circulación, la respiración, etc. ¿Se va a terminar? Hay una relación entonces muy alta entre este contacto Y también lo hay con las madres que durante el embarazo fuman Doctor, ¿dónde queda entonces esa creencia de que el niño debe dormir del lado o boca abajo Porque se puede vomitar, se acaba de comer, se puede ahogar Porque es como lo que crecimos la mayoría de nosotros Usted tiene toda la razón y es muy bueno que lo aclaremos en el seno de un programa educativo como este Durante muchos años, quienes llevamos ya muchos años en la práctica de la profesión Recomendamos a muchas madres que acostaran a sus niños boca abajo Porque el conocimiento científico que existía hasta entonces Daba como esa impresión que usted avala con lo que dice Cuando todos pensábamos que cuando uno está en posición boca arriba La propensión a ahogarse si hay un vómito o alguna cosa es mucho mayor Pero los estudios que se han hecho muy bien llevados Demuestran que cuando el ser humano o el niño están acostados en posición boca arriba La tráquea queda por encima del esófago Y entonces por la ley de la gravedad El material que sale del esófago es muy difícil que entre la tráquea En cambio cuando el niño está acostado boca abajo ocurre al revés La tráquea queda por debajo del esófago Entonces cuando el niño vomita Ese material se puede ir a la tráquea, dificultar la respiración Y ocasionar lo que llamamos una broncoaspiración masiva y severa Que es uno de los mecanismos donde se involucra necesariamente La posibilidad del síndrome de muerte sube Así o mejor explicado O sea todo lo contrario a lo que siempre hemos creído Exactamente Hay una tendencia y en crianza pasa mucho y en medicina Los conocimientos cambian Uno como médico va a un congreso médico Y los conocimientos cambiaron Y uno trata inmediatamente de cambiar Pero las creencias, el conocimiento ancestral Lo que se trae, que es muy importante ¿Por qué no decirlo? Es mucho más lento Hay una inercia más grande a ese tipo de cambio Un profesor muy famoso en Colombia decía Que usualmente hay como un desfase hasta de 10 años Entre lo último en medicina y lo que se hace en la realidad De ahí la importancia de programas como este Yo que ya veo hijos de niños que yo recibí Cuando nacieron ya tienen sus hijos y los veo Las abuelas me reclaman Doctor, porque a mi hijo me lo acostó boca abajo Y a mi nieto boca arriba ¿Usted qué le iba a hacer a mi hijo? Pues que me lo acostó boca abajo ¿Cierto? Lo que pasa es que el conocimiento en esa época era así Y hoy en día se puede decir con absoluta claridad Porque hay estudios que lo avalan Que la posición definitivamente para dormir el lactante Debe ser boca arriba Usted ahora nos contaba un poco de la incidencia del cigarrillo Y lo que puede ocasionar la muerte súbita ¿Qué pasa con la dormida? ¿Por qué está asociada con la muerte súbita El dormir boca abajo Más allá de una posible bronco aspirada Con el vómito, por ejemplo? Sí, en la definición de muerte súbita Es algo que ocurre durante el sueño Puede ser durante el sueño diurno o el sueño nocturno ¿A Santi le ocurrió alas? Una siesta de la una de la tarde Una de la tarde, por ejemplo Sobre todo porque los lactantes menores duermen mucho Los padres de familia que nos están oyendo saben que ello es así Y por eso entonces hay una serie de condicionantes Que pueden inducir a que aparezca el síndrome de muerte súbita Se sabe, por ejemplo, que en los niños menores de un año Nunca se debe utilizar almohada Y en eso los expertos en todos los sitios del mundo dicen que no se necesita almohada Para que el niño duerma El colchón debe ser un colchón duro Duro, plano Que debe tener una sábana muy ajustada Que no permita endijas y que no permita pliegues Y cosas que vayan en determinado momento a ocasionar alguna dificultad Se dice que cuando el niño está acostado en posición boca arriba Sus manos deben quedar libres Es decir, la sabanita que lo cubre, por ejemplo, debe hacerlo hasta el tórax De tal forma que sus manos queden libres Y hay que hacer todo lo necesario para que la cara esté absolutamente libre De cualquier tapujo, de cualquier objeto, de cualquier juguete, de cualquier peluche De cualquier balaca Pero doctor, más allá de esos objetos que pueden, digamos, interferir con la respiración Y causar asfixia ¿Pasa algo durante el sueño que genere esa muerte súbita? ¿Algún proceso que desconozcamos? El sueño es una condición fisiológica muy compleja Es muy compleja y tiene una serie de cambios madurativos a medida que los niños van creciendo El sueño de los niños recién nacidos y durante los primeros meses Tienen unos ciertos patrones de inmadurez que lo hacen muy cambiante Muy lábil en determinado momento Hay una serie de situaciones que pueden ocurrir durante el sueño Y que en algún momento pueden hacer más probable que algún accidente de estos ocurra Por eso se ha creado como una asociación de elementos que favorezcan el sueño seguro Por ejemplo, se insiste en que el ideal es que los niños permanezcan en la misma habitación de sus padres Ojalá mínimo hasta los seis meses y ojalá durante el primer año de vida Pero quienes defienden la protección frente al síndrome de muerte súbita No están de acuerdo con que los niños duerman en la misma cama de sus padres Lo que ahora se llama el colegio El llamado colegio, que reconozco que muchas escuelas de crianza lo promueven y lo favorecen Pero que desde el punto de vista médico, en análisis que hemos hecho nosotros En nuestro grupo de puericultura en la Universidad de Antioquia Vemos que el balance general no favorece Porque hay una serie de elementos que pueden estar ahí Todos sabemos la fatiga extrema de una madre durante estos primeros meses Que hace que ella a veces entre en un sueño muy profundo, ¿cierto? Donde puede estar latente el riesgo de sofocación del niño en un momento determinado Una de las cosas que se relaciona con la muerte súbita es la temperatura alta Niños muy calientes Y a veces hay personas que son muy calientes Que cuando los adultos utilizan una cobija gruesa Ese aumento de la temperatura se ha visto que tiene alguna relación Con la aparición del síndrome de muerte súbita Además tenemos que reconocer y las madres que nos están viendo Yo no conozco casi ninguna madre que descobije Todas las madres cobijan, echan cositas encima Y esta otra cosita, y esta ruanita, y esta cosa La bufandita, el gorrito, los guantes Exactamente Entonces eso va aumentando la temperatura Y se ha encontrado una relación entre hipertermia Y aparición de esta condición en un momento dado Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas Entre risas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso Paso a paso Gracias por ver el video.